muy bien en esta ocasión vamos a tener estos cursos de dibujo y para ello vamos a irlo haciendo poco a poco el resultado debe de ser igual que éste o eso espero ahí está y aquí prácticamente me va a ir diciendo qué pasos yo debo de seguir para poderlo vamos a comer dice aquí paso uno dibuja una cuadrícula paso número 2 pues vivo está bien voy a empezar a dibujarla a ver qué tal fuera una pera lo bueno es que como es un boceto vamos a cambiar Música Más o menos Si Creo que nada más Música Dando que Vaya viendo Ahorita lo vamos a ir de marco Entonces nos dice que hagamos Un círculo Sería nuestro ojo Música 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 La sonpisa Música 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 luego el siguiente paso, quiere que pinte una taca, justo donde tiene esa línea que tiene un poco de agua ¿Qué es eso? Paso 4 Plan Igual lo pueden ir haciendo El sitio Voy a dejar En mi página En los comentarios Voy a dejar En mi página 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 En mi página